Seguro que conoces muy bien a tu perro, pero ¿te has parado a pensar en un instante qué cosas lo hacen muy feliz? Todos sabemos que a los perros les encanta jugar, que los acaricies, comer todo el día, dormir y correr en la playa. Sin embargo, los perros tienen algunas preferencias y comportamientos que disfrutan hacer. Número 1. Tener tu atención. Los perros son animales muy sociables y con un amplio abanico de emociones. Adoran sentirse queridos, valorados y recibir de forma regular atención de tu parte. Eso repercute directamente en su bienestar emocional. Recuerda que tú tienes amigos y familiares, pero ellos solamente te tienen a ti. Número 2. Una buena alimentación. Una buena alimentación repercute en un buen estado de salud. Por ello, es fundamental que ofrezcas a tu perro un alimento completo, de calidad y de su agrado. Además, utilizar premios sabrosos durante el adiestramiento o regalar de vez en cuando una lata de paté o una receta casera puede ser una forma de demostrar a tu perro cuánto lo quieres. Número 3. Tener juguetes nuevos. Los perros son animales especialmente juguetones, algunos incluso hasta en su etapa de vejez. Un nuevo juguete de vez en cuando lo hará tremendamente feliz y le ayudará a mantener su mente estimulada. Te recomendamos apostar por juguetes de inteligencia o juguetes expendedores de comida. Pero realmente cualquiera le gustará si participas en el juego junto a él. Número 4. Socializar. En su etapa de cachorro, los perros necesitan socializar con otros animales, personas y entornos para evitar miedos y problemas de conducta. No obstante, muchas personas no tienen en cuenta a qué deben seguir socializando a sus perros en su etapa adulta. Es importante que puedan relacionarse con otros seres vivos, que no pertenezcan al núcleo familiar. Por eso, recomendamos acudir de vez en cuando al parque o invitar a personas a tu casa. De esa forma, tu perro podrá interactuar y socializar tranquilamente. Número 5. Una buena cama. Al igual que las personas, los perros son grandes amantes de la comodidad. No es extraño que veas que se tumban con evidentes muestras de afecto cuando cambias la ropa de su cama o cuando le permites subir al sofá. Especialmente los perros adultos o ancianos necesitan lugares cómodos donde reposar y dormir. Eso evitará la aparición de callosidades y malestares físicos. Número 6. El ejercicio. ¿Alguna vez has visto a un perro nadar? Es una escena que llena de alegría a cualquier amante de los animales, porque se ve claramente como lo disfrutan. Los perros necesitan hacer ejercicio de forma regular para mantener su musculatura en forma, debido a que algunos no han socializado correctamente el agua. Ir a nadarlo siempre va a ser posible. Por ello, existen otros deportes caninos que pueden practicar con él, como el running, buscar la pelota o el agility. Número 7. La música. Los perros sin duda aman la música. Les estimula a nivel emocional y sensorial. Y para sorpresa de muchas personas, nuestras mascotas favoritas tienen un oído muy afinado. La música clásica calma a los perros, el heavy metal los agita. Pero en general, su favorita es la música vocal. Especialmente si tu perro va a pasar algunas horas solo, en casa, o si tienes miedo de los petardos y las tormentas, la música puede ser una buena herramienta a la hora de tranquilizarlos. Número 8. Recibir estimulación mental. Muchas personas afirman que los perros adoran cumplir tareas y trabajar. Eso es cierto, a medias. Los perros necesitan recibir estimulación mental para ejercitar su mente. Por eso, suele agradarles practicar obediencia o habilidades caninas. Si a cambio reciben nuestro afecto y un sabroso premio, también les ayuda a fortalecer nuestro vínculo con nosotros. Otra forma de estimular la mente de tu perro puede ser mediante el uso de juguetes de inteligencia, la práctica regular de ejercicios de educación avanzada, o un ejercicio tan simple como el sembrado, que les incita a buscar. Número 9. Viajar. A los perros no les gusta quedarse en casa, les gusta sentirse incluidos y que les lleves a todas partes. Por ello, viajar es otra de las cosas que aman los perros. Ellos te acompañarán a cualquier lugar sin distinción. Los perros no son conscientes de que son perros, sienten que son parte de la familia, igual que cualquier otro ser humano, y tiene toda la razón. Demuestra cuánto le quieres haciendo una ruta por la montaña, o llevándolo contigo a una playa para perros de forma semanal. Número 10. Dormir contigo. Esta es una de las cosas que más aman. Dormir junto a su compañero humano es el mejor momento del día. Dejarle pasar la noche contigo en tu cama le hace sentir parte de tu familia, ya que los perros cuando viven en manadas duermen junto para aprovechar el calor. Eso no quiere decir que les dejes dormir en tu cama si no lo deseas, pero lo más importante es que no lo aísles cerrando las puertas de tu habitación o dejándolo en el jardín solo. Una solución equilibrada es al menos dejar que tu perro esté en la misma habitación donde tú te encuentras. Vamos con algunas extras. Hacer amigos perrunos. Debe tener presente que a tu perro no le basta con tu compañía, sino que también necesita socializar con otros perros. Por eso le encantará que lo lleves a un parque o a una plaza, donde pueda socializar con otros perros y hacerse amigos. Otra de las cosas que lo hace feliz es que le hagas mimos y caricias. Esto no es ningún secreto. A la mayoría de los perros les encantan las caricias y ser mimados por su familia. La clave está en encontrar un equilibrio entre los mimos y la disciplina necesaria. Otra extra que al perro lo hace muy feliz es ensuciarse. Cada determinado tiempo el perro será muy feliz. Si lo dejas que se enchastre en un pozo con tierra o en algún lugar con tierra o en un donde haya barro, un charco de barro, el perro lo hará muy feliz. Así que cada cuanto hay que dejarlo que se haga feliz y que se enchastre con mugre un rato. Total, después lo bañas y ya está. Gracias. Gracias.